Invitado de honor esta noche, el Mono Sánchez de Cali prestar plata o lo llaman a uno, por ejemplo, un viernes o un sábado que saben que usted está desocupado o está desocupado llaman y cogen ese teléfono y lo llaman a uno ¡Aló! ¿Qué mami, o qué está haciendo? No, nada aquí, le tengo una hembra Ahí todo cambia, ¿no? Cuando a uno le pintan que le van a sacar una vieja a uno ¿Y qué? ¿Pero qué? ¿Está buena? Y el amigo le dice a uno, hermano ¡Buena gente sí es! ¡No vaya! ¡Lo buena gente no sale en las fotos! ¡Sale fea! Y uno, ¿y a dónde hay que recogerlas? ¡No, yo se las llevo allá! ¡Menos! ¿Pero quién es? ¡No, una amiguita de mi novia! ¡Tampoco! Si la novia de su amigo está buena está demostrado que las viejas que están buenas no andan sino con... ¡Fera! Y los demás amigos van a la discoteca porque saben que a uno le van a llevar una fera y son... ¿Entonces qué? ¿Con quién viene? ¡Juancho me trae una amiga! Si ya saben por qué no dicen llega Juancho y uno desde la mesa ¡Fancho! Entra la novia de Juancho y entra ese Moscorrogio Más feja que pisar un moco descalzo Y los demás amigos Tu pareja Y uno Y Juancho como ya vio que uno reconoció Que la vieja es feja Se viene de frente a uno Tapando la feja haciendo Es de la única manera en que los hombres Vamos de a dos al baño Porque las mujeres van de a cinco Las mujeres se miran Y parece que tuvieran un código de barras Y con solo mirarse Se leen que tienen que ir a hacer chichi Las mujeres se miran y hacen Vaya uno de hombre a hacerle a otro Vaya solo Uno se asana En la discoteca vamos de a dos al baño Porque le presentan a uno la feja Entonces uno va al baño ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Esa vieja era feja Pero se está dañando ¡Se está dañando! Hermano yo no sabía Se lo juro ¿Usted cree que yo le voy a hacer eso a usted? Usted es mi amigo Usted y yo nos conocemos Ni siquiera así Así, así Desde que éramos cachorros No así Por eso como Ay hermano fresco No, ya vi que la vieja es feja No baile No, es que yo con esa vieja no bailo No baile, tranquilo Ella se aburre y se va Se aburre y se va Fea que se respete No se aburre ¡Ninguna parte! Usted la deja sola Y vuelve Y está parada encima de los bafles Y le bailan Y le bailan a uno al lado Le bailan a uno al lado Y empiezan a hacer En la segunda media de aguardiente El amigo de uno empieza Hablale, hablale Si ella se va Se va a mi novia Hablale, colaborale En la tercera media de aguardiente Ya uno la empieza a ver bonita Y ya uno es el que hace En la cuarta de aguardiente Uno mira al amigo y le dice Está buena Y el amigo Yo le dije Sino que usted es muy exigente Háganle, háganle Háganle Eso en la quinta Le pasan el brazo Le brillan las encías Le trapean las calzas Mamita rica Sabor a pollo Y en esa el amigo de uno empieza Te veo bien Te veo bien Yo me voy Y usted las lleva ¿Cierto? Ya uno borracho Entrado en gastos Abrace Abrace Y el amigo de uno Es el que le hizo uno Al otro día Te mandaste Segurre Buenas noches Muchas gracias Gracias